Parando por siente el alcalde, arquitecto, ¿qué le dice? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar con ustedes. Ustedes son la imagen mía. Yo quiero tener un gobierno sensible, un gobierno muy honesto, pero sobre todo que sepan que dependemos de la gente que viene aquí con sus problemas, con su actitud de querernos, con su pago completo, que la junta marche bien, atiéndanla bien. O sea, no hay duda. Pero es muy importante. Yo le decía al director, es muy importante tener la sensibilidad con aquella gente que verdaderamente no tiene para pagar, que sí tiene el interés, ayúdenlo. Pero estamos hablando de gente que verdaderamente necesita, el que tiene que pague, ¿sí? Pero el que no tiene, hay que ayudarle. Hay que ayudar a toda esa gente. Sí, cómo no. Director, muchas gracias. Con permiso, felicidades, ¿eh? Un feliz año. Muchas gracias. ¿Qué haces? ¿De recepción? De recepción. ¿De las diferentes áreas? Atiende muy bien. No te canses, ¿eh? No te canses, que venga uno, otra, otra. Atiéndelo bien. Claro que sí. Sobre todo la gente que más necesite. Sí. Ya está. Listo. ¿Nada de finanzas y administración? Finanzas y administración. Pues, a los días. Las cuentas claras, ¿verdad? Bien claritas, no derroche. Bien utilizados los recursos. Ustedes no son los que los derrochan, los derrochan otros, pero... Ahorita había un caso de una señora que me decía que ella ya pagó su agua, 15 mil pesos, y que hoy se los vuelven a cobrar y que aparece con el adeudo. Cuando vean una irregularidad, coméntensela a su director. Recuerden que en Mazatlán nos están necesitando mucho y esta, para municipal, es la más importante de todas. Es el motor de la ciudad. Imagínense, si no hay luz o si no hay agua, esto no arranca. Así es. Confíen mucho en su director, es un hombre honesto, justo, no es rata. Así es. Y en mi administración esa es la característica. Si llegan a saber o escuchar de alguien que sí es, díganmelo inmediatamente. Van a tener un director de administración que es honesto, también. Si algo le ven, me dicen inmediatamente. No hay partidos políticos, muchachos, ¿eh? ¿Cómo estás? No hay partidos políticos. Trabajen para todo mundo, para todos. Métanle ganas. Es Mazatlán el que nos paga. ¿Qué tal? ¿Están mejor las oficinas que la presidencia municipal? De veras, ¿eh? Sí, sí. Pues aquí metieron todo. ¿Se es frenando? Pues sí. No dejaron nada. Sí, muchas gracias. Contraliza. ¿Y cuántos años tienes aquí? 23. 23. Yo sé que eres institucional. Yo sé que eres institucional. Y un día nuevo es un día donde tenemos mucho que dar. Primero, gracias a Dios por la salud, por el trabajo. Y sobre todo, porque te sumes al interés de los que llegamos nuevos. Así es. Como si tu actitud fuera el primer día que entraste. Porque internet somos muchos.